Si el grano es que no lo puede, si no puede, solo pecará. Pero si el grano es que no lo puede, si no puede, solo pecará. Estos acontecimientos nos hacen sentir una sola iglesia. Vivimos para arreglar esta tierra en la paz y el amor. Vivimos para pensar todos por todos. Esto es muy importante que lo pensemos. Cuando nos llega, nos llega a nosotros, toca a nuestras puertas la violencia. Toca a nuestro corazón la violencia, toca a nuestra piel la violencia. Y más nosotros, que estamos para organizar la iglesia. Nosotros los presbíteros, nosotros los mismos. Sí, esto nos hace pensar cómo estamos organizando la evangelización. Cómo el mal avanza y llega y nos toca también. Quizá lo habíamos visto mucho en los familiares de los desaparecidos. En las personas que todos los días en los periódicos nos dicen que en una balacera, que tantas personas de hoy mueren. La mano de Dios fue haciendo su presente. Yo, por lo menos, ¿sabemos que el Padre está con Dios? ¿Sí? ¿Sí? Cuando tuviera que estar allí, purificado. Pero está mucho más culpa de Dios que cuando estaba en esta tierra.